Sí, así es. Estuve reunida con los presidentes de centros vecinales, con los delegados de diferentes distritos y también con aquellos vecinos que se quisieron hacer responsables debido a que en su barrio no tienen un presidente del centro vecinal. Estuve reunido, te comento que vinieron muchísimos, más o menos me imaginaba que podían venir con la falta de gas. Sabemos que es muy grande la demanda que hay, y bueno, tratamos de conversar y tratar de ver lo que había pasado en entregas anteriores y por eso ahora va a haber una nueva modalidad de entrega. ¿Cuál sería la modalidad esa? ¿Te acuerdas que anteriormente era de que se hacían 5 o 6 puntos cada distribuidor y resulta que toda la gente se convocaba a un punto y resulta que después no podía, no llegaba con las garrafas para los demás puntos. Ahora va a ser diferente porque va a tener más responsabilidad el representante, el presidente o el delegado, donde ellos van a trabajar en su barrio y solamente va a ser el gas para su barrio, ¿entendés? O sea, tomamos como ejemplo el mayo, por decirte, la presidenta, bueno, va a tener tantas garrafas y nos tiene que informar, entonces el distribuidor va, le deja las garrafas, le cobra, por supuesto, y se retira. No va a haber más fila, el presidente tiene que tener las garrafas, el vecino le tiene que dar la garrafa, el dinero, para que ella pueda comprarle al distribuidor. O sea, claro, un trabajo más consensuado, que el propio centro vecinal haga un estudio para ver quiénes son los que realmente necesitan y bueno, para que vaya justamente el cupo necesario. Exacto, porque lo vamos a dividir, queremos que sean varios recorridos por semana, eso estamos tratando de organizarlo, para que, por ejemplo, hay barrios que son más grandes que otros, ¿sí? Entonces, 20 garrafas para un barrio, de acuerdo a la demanda, otros 30 para otro barrio, organizar cosas de que no haya ningún tipo de inconveniente. También le pido al vecino que colabore con el presidente o representante, que no espere que le vaya, le lleve, le diga, no, no, que se acerquen al presidente y que ahí le diga, mire, la necesito y bueno, le deje la plata con el envase. Y también de que va a ser una sola, una sola garrafa por familia, no dos o tres garrafas, porque sabemos bien que hay mucha gente que se hizo de dos o más garrafas. Claro, ¿el costo que va a tener la garrafa en este caso? 16 pesos. 16 pesos. La garrafa sale 16 pesos, continúa la garrafa social, porque todo es social. Por eso se está haciendo estos recogidos en los barrios para ver si se puede descomprimir un poco todos estos problemas que han venido surgiendo, porque, no sé si recuerdas que era hasta el 30 de abril, hubo una prórroga hasta el 30 de diciembre. Y bueno, y en las plantas te lo tienen que vender a 16 pesos también. Bien. ¿Qué pasa, señora? Hay mucho planteo también, ¿no? Con la gente que se quedó con la garrafa de 15. Por ahí se habla si se puede ver que el gobierno haga algo para ver como una especie de canje, ¿no? Entrega la de 15 y que le den una de 10. Sí, sí, eso se está trabajando, se continúa trabajando. Te digo, de hace rato que el director Mario Salonjevich viene trabajando en este tema y últimamente sale una señora de Pituil nos informa que ella tratando de ver la forma habló con la Defensoría del Pueblo de la Nación, a donde ella hizo unas presentaciones, hizo todo un expediente, le asignaron un número para que la empresa Gras y Gas, o sea, el PFGas, le haga el canje de la garrafa de 15. Pero muchos dicen que llaman a ese 0800 y no se pueden comunicar, 0800 digan. Entonces voy a conversar la semana que viene, les voy a pedir una reunión al doctor Romero, de la Defensoría del Pueblo, para ver cómo podemos tratar este tema entre Defensoría y Defensoría, bueno, interceder yo también, para poder conversar este tema y poder llegar a un arreglo para que sea en forma más silva para la gente. En este caso, el que no pueda realizar este cambio de la garrafa, el canje, ¿le venden una garrafa de 10 o no? Siempre ese, estos días atrás, este tiempo atrás, venía la empresa Hipergas, de la cual ellos vendían el envase de 10, pero no sé cuál ha sido el tema, porque estoy esperando que venga el director Mario Están Ojeda, que está en Buenos Aires, para conversar, porque le han asignado otro lugar a Hipergas. Entonces estoy tratando de despelearla para que venga acá, o bien si no, no va a venir a los recorridos, hacer un día fuera del recorrido, de que la gente que quiera comprar, venga ese día a la empresa y que la gente compre el envase. Ah, qué bien. Vamos a tratar de arreglarlo, eso estuve hablando con la gente de la dirección, no con el director, pero sí con gente de la dirección, a donde fuera del recorrido podamos hacer que venga esta gente y venda los envases en los que la gente lo necesita. En el caso, fuera ya de lo que no es social, un ciudadano habla por teléfono a la estación de ser, sí, de la que viene de pendedora de gas, ¿cuánto el costo cuando lo lleva a domicilio? Se ha firmado un acuerdo, no sé si estabas enterado, se firmó un acuerdo en la dirección general, con los distribuidores, donde el delivery se fijó a un precio de 45 pesos. ¿De la de 10? La de 10. En la de 10, de 45 pesos, no te pueden cobrar más de 45 en cualquier punto del departamento. En este caso, si le cobran más, ¿qué pasa? ¿Me traigan la factura a ustedes? Sí, sí, traigan la factura. Porque el distribuidor te deja la factura cuando va en delivery. Claro. No te puede cobrar más de 45 pesos. Si te cobran más de 45 pesos, me traigan la factura, igual no se va a sancionar a la empresa que lo haga. Bien. Por último, precios cuidados, ¿cómo están? Precios acordados. Ah, acordados. Sí. El otro día hubo una reunión con el director general, donde continúa el tema de los precios acordados, siguen los comerciantes, y también hubo una minuta de la Cámara de Diputados, donde le pedían al director que si se podían agregar productos, ya sean para diabéticos, para hipertensos y para celíacos. Entonces, esa inquietud vino, bueno, el director les informó a los comerciantes que ellos firmaron el acuerdo con precios acordados, y lo van a evaluar, y ya en la semana entrante creería que ya me voy a reunir con ellos para saber si van a agregar algunos de esos productos en la canasta de precios acordados. ¿Cuándo viene el cambio, el legal, el social? Nosotros queremos hacer, bueno, vamos a organizar todo, porque ya sería la semana que viene, pero estaría la distribución en los vallos el martes 10 de junio.